No pretendo hacer un cuento Ni decir que me adormento Solo quiero que comprendas Que te quiero Y que no puedo No pretendo hacer la historia Tú la sabes de memoria Solo quiero que comprendas Que te quiero Y que no puedo Y el amor que se muere Porque tú no comprendes Lo que es quererte tanto Lo que es llorar sin canto Vivir de una esperanza Y el amor que no vuelve Porque tú no comprendes Todo el corazón Lo que es robarme el sueño Vivir con desempeño Quererte solo Lo que es 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 lo El amor que se muere, porque tú no comprendes corazón Como te voy a tener así, te voy a tener así Ya te lo iré que respire yo, me lo voy a robar Claro, te voy a tener así, te voy a tener así Oye, pensando estoy aquí mi amor, oye, toda la vida Como te voy a tener así, te voy a tener así En la vida hay amara que nunca pueden olvidarse Loco, te voy a tener así, te voy a tener así Loco, 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 loco y tú me voy a querer Loco, loco, te voy a tener así, te voy a tener así Ya te voy a tener así, tú también, porque el amor es loco, no me va bien No te voy a querer así, no te voy a querer así No, 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 eso, dale mambo Ahí Y ahora vuélvete loca, puta, que el amor no lo pude ayer Para que sepa mi cielo, lo que comí con el duelo Y ahora vuélvete loca, puta, que el amor no lo pude ayer Oye, no me importa lo que me toca, a que tú sepas Y ahora vuélvete loca, puta, que el amor no lo pude ayer Oye, mi amigo, mi mamá, que el día me tengo tocando en tu cao Y ahora vuélvete loca, puta, que el amor no lo pude ayer Y no me importa lo que me digan, vamos a vivir la vida Y ahora vuélvete loca, puta, que el amor no lo pude ayer Y ahora vuélvete loca, puta, que el amor no lo pude ayer Y ahora vuélvete loca, puta, que el amor no lo pude ayer Y ahora vuélvete loca, puta, que el amor no lo pude ayer Y ahora vuélvete loca, puta, que el amor no lo pude ayer Y ahora vuélvete loca, que el amor no lo pude ayer Quién me lo iba a decir, ahora estoy de matatán Quién me lo iba a decir, ahora estoy de matatán Muchos pensaron que yo me perdí en el camino Muchos pensaron que yo me perdí en el camino Por eso le digo ahora, este mamán es mi destino Lo que Dios te pone a ti, nadie te lo va a quitar Oigan bien, lo que Dios te pone a ti, oye, nadie te lo va a quitar Muchos tuve que luchar, caramba, pa' poder cantar aquí Muchos tuve que luchar, señores, pa' poder cantar aquí Pues yo he pasado trabajo, igualito que todos ustedes Pues yo he pasado trabajo, igualito que todos ustedes Oye, con de niños y mujeres, por eso cogí mi atajo Y Juanito me dijo, Mati, ven pa' aquí pa' los papás Oye, me dijeron, Mati, ven, ven pa' aquí pa' los papás Por eso le digo así, señores, vamos a cantar Ahora vuelvo para el tema, que me salí del libreto Ahora vuelvo para el tema, que me salí del libreto Pido disculpas, respeto, le voy a cantar así Si ustedes me quieren a mí, yo lo quiero a ustedes igual, claro que sí Aplausos, señoras y señores Y dice el coro, dice el coro, ¿qué? Te voy a querer así Oye, ¿cómo dice Huido? Te voy a querer así Arriba ¿Cómo me quieren a mí? Te voy a querer así Oye ¿Cómo me quieren a mí? Te voy a querer así Oye, ¿qué es lo que me dice? Todo el mundo va a mí Te voy a querer así Oye, ¿cómo dice Huido? Ahí, ahí Te voy a querer así Oye, yo soy negro carabalí Te voy a querer así Oye, yo soy negro carabalí Te voy a querer así Mano arriba, ano arriba, ano arriba Dicete Te voy a querer así Arriba ¿Cómo me dice Huido? Te voy a querer así Oye ¿Cómo me dice Huumi? Te voy a querer así Oye Mano arriba por aquí Te voy a querer así Te voy a querer así Digo Viva Te voy a querer así Uy, 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 ¡Eh! ¡Viloría que ven así! ¡Ahí! ¡Viloría que ven así! ¡Segundo! ¡Viloría que ven así! ¡Sí! ¡Viloría que ven así! ¡Oye! ¡Ahí! ¡Viloría que ven así! ¡Oye! ¡Como dice el coro! ¡Viloría que ven así! ¡Con la mano arriba! ¡Viloría que ven así! 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 Voy a caer en la silla ¡Gracias!